El 28 de agosto la tierra se simbrará cuando llegue el evento más grande del universo de la lucha libre profesional triple manía 24 lucha por el campeonato latinoamericano el rey del parkour Johnny Mundo enfrenta a lo mejor de México cero miedo Pentagon Junior 28 de agosto Ciudad de México triple manía 24 boletos a la venta este 19 de agosto 20 45 horas todo el público jarocho está invitado nos vemos en Veracruz en el auditorio Benito Juárez ustedes son parte de la gran historia y el universo triple A vengan a vivir la pasión que estalla lucha libre triple A worldwide este 19 de agosto 20 45 auditorio Benito Juárez en Veracruz Música Así será entonces la aparición de este grandioso claviador Es obvio que deberán ponerse de pie niños, damas, caballeros porque llegó el próximo ídolo de México Recíbalo con respeto con admiración y hasta con temor porque aparece en la cartelera un peligrosísimo elemento aquí está directamente de Texas a donde nunca irán el grandioso Hernández Vámonos Vámonos Al mero estilo y al ritmo ¡Fintment! 12 de agosto de una de las rolas más clásicas del rock internacional Este hombre De California De California Un 85 de estatura 96 kilogramos de puro músculo Luchador profesional desde el año 2002 Amplio, amplio bagaje internacional y cultural En los cuadriláteros de todo el planeta Tierra Todas las damas lo alaban De México, de Puerto Rico, de Guatemala, Nicaragua, de todo el planeta Tierra Él es el internacional Johnny Bundo ¿Tienes mi fundación? Sí, solo por destrozar, solo por devastar Por el placer de alimentar a los que no tienen Aquí está su alimento preferido para el público mexicano Luciendo así su máscara con la que llegó hace más de 15 años a México La muerte cibernética Aprovechen que hoy son gratis No más coopérense para el aguacate Y para las tablets Esta es la razón por la cual aún no me ha liquidado mi tableta Está gastando mucho dinero para alimentar a esta población Incluyendo a los 06720 Señoras y señores Es la crema de la crema La crema de la crema Del equipo Trump Y por la destrucción Bienvenidos al mundo de El Mesías ¿Dónde están perros? ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltar La nueva imagen de la lucha libre mexicana Para todo el planeta Tierra Este hombre Nacido en la Ciudad de México Su característica principal es el valor El poderío y el carisma Todo México Todo el planeta lo conoce como el 0 0 miedo Pentagón Junior 0 M Y ahora sí Un grito de las mujeres Aquí les traemos Al mejor megacampeón de todos los tiempos Con ustedes y para ustedes Tejano Junior El megacampeón ¡Ey, ey, ey, ey! Ahora Quiero que este mundo se calle Que está hablando el Mesías Quiero que sepan Que están viendo La élite De los Estados Unidos Y quiero decirle a todos ustedes Gracias a ese misionario Gracias a esa persona Que sí sabe tratar a los mexicanos Se llama Donald Trump ¡Trump! ¡Gracias, Trump! ¡Gracias! A ver Tú Hernández ¿Qué piensas de los chilangos? ¡Basura! ¿Qué piensas de los chilangos? ¡Basura! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Pura basura! ¡Los chilangos! ¡No valen nada! ¡Nada! Y ahora A ver, a ver, a ver, a ver ¡Buenas noches, Juan de la Barrera! ¡Mira! Gringo mugroso La única basura En este lugar Son ustedes tres puercos Y en México Te demostramos Que estamos Lo mejor de lo mejor De la lucha libre El cero miedo Pentagón Junior El mega campeón Pero más importante El luchador sorpresa De esta noche Que es Orgullosamente De aquí Mi perro ¡Damos la bienvenida Al hijo del fantasma! Y ahora Les traemos Al campeón mundial Cruzero En la reaparición En las pantallas De televisión Aquí viene Y esto Arranca México Contra Estados Unidos ¡Buenas noches! Bueno pues hay odio Y mucho odio En cada uno De estos Ángulos Del cuadrilátero Y en cada centímetro Del gimnasio Jugando la Barrera Bienvenida Que le están dando Al hijo del fantasma Todas sus fanáticas Todas sus fanáticas Que lo estuvieron Esperando ahora Veanlo Ser humillado Por el equipo Trump Oye Antes de que comenzara Pudimos ver Que Johnny Mundo Y Pentagón Algo y mucho Se dijeron Sí estoy totalmente De acuerdo Ahí hay un pique Impresionante Entre Johnny Mundo Y Pentagón Pongan muchísima atención En el sótano Del campo de batalla El hombre que sale Es el hijo del fantasma Este hombre Que sufrió Dos operaciones Nada más Y nada menos Que en la zona Del espalde En la zona De los lumbares Una operación Impresionante De esas Queridísimo Rudo Rivera Que si falla Por unos cuantos Centímetros Se llamaba Yo si algo Repudio Si algo repudio Es la traición Y mi repudio Es para que jalo El fantasma Y el pentagón Por ganarse El aplauso fácil Déjame pegarte A mi madre Bueno pues aquí Está el agarrón De el mesías Contra el hijo Del fantasma Que continúan Llevando su odio Ahora al otro Extremo Del gimnasio Juan de la Barrera Ya este es pentagón Les decía Contra Johnny Mundo Hay algo Y aún no sé Si verdaderamente Sodio O algo Que será Más álgido Y más cáustico Que eso Estoy de acuerdo Contigo Y ahora vámonos Señoras y señores No se despegue De su aparato Receptor A los que nos siguen A través de Televisa Deporte Saquen las palomitas La pizza Y el techo Hay porque aparece Este duelo Que saca chispas Vean nada más Lo que está haciendo Hernández Este hombre Que debutó En la caravana estelar Triple A El 12 de agosto Del año Del 2006 En guerra de titanes Y lo que está haciendo También El internacional Nacido En el año 1979 Johnny Mundo Sobre pentagón Es impresionante Y quedará para la historia Ahora sobre el hijo Del fantasma Te los dejo Gracias Aquí está entonces Johnny Mundo A punto de rendir Al hijo del fantasma Sí Oye hay que recordar Que Johnny Mundo Es uno de los vencedores De esa que Doble Matanza Que hubo Para llegar al mundial De lucha libre Y vencieron al equipo México Triple A Sí Estás hablando Que es el campeón Del mundo Nada más Para que vayan midiéndole Te digo Pentagón Que decepción Ahora entiendo Fíjate Desde ahí viene Esta rivalidad La final de la copa del mundo La gana lucha underground A triple A México Le doy la razón A Johnny Mundo Que quede claro Quienes son los campeones Del mundo Él es uno de ellos Ahora resulta Que tú eres Qué extranjero No, no, no Simplemente estoy dándole La razón Aquí en latín De Huetamo, Michigan O de dónde De dónde Y que vengan Los bomberos Que este es un incendio Al tres por uno Técnica de la ganda Y le mete el cruz No, no, no Sensacional este auténtico Peso completo Me refiero a Mesías Mesías Hernández Y Johnny Mundo Haciendo de la suya Oye compadre Dígame Se volvieron técnicos Los de triple A No se volvieron técnicos Recuerda Que en aquella Copa del Mundo Dejaron de lado Un poco Su facción Para hacer equipo Reacción al hijo Del fantasma Jesús Eso es lo que Tienes que decir Eso Foul Ya lo dijiste tú Foul ¿Dónde? Foul 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 al Mesías Foul al Mesías Deja de inventar cosas En su guirio Perfectamente Bien Vamos a ver Foul Pero fue faul Fue faul Aparentemente fue faul Si lo hubiera marcado El hombre que imparte justicia Me refiero a este Que es lo que queda El hijo del tirante Si hubiese sido faul Pero no Y si mi abuelita Tuviera ruedas Fuera bicicleta Vámonos al 2 por 1 Está reaccionando El equipo mexicano Bien este Que es tentado Haciendo de estatura 94 kilogramos de peso El castigo Al triángulo de las bermudas Sí, 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 sí Hay buena doctor Hay nada que reclamar Para que veas Que lo que hace rato Dije si era faul Pobre Hernández El tejano Más desgraciado Que puede haber Ándale Oye, qué bueno ver Reaparecer al rey Del chocolate, ¿no? Es correcto Me da mucha alegría Sí, pobre La vivió dura Sí, estuvo Pasó hasta por una cirugía Vaya forma De causarle Un traspiez A Johnny Mundo Viene el hijo del fantasma Que regresa en gran forma Y ahora Con Pentagón Junior Lo van a castigar Bueno, pues ahí Es una quebradora Una variante De lo que suele ser El tejano En inglés ¿Cómo sería la quebradora? Tornado de Texas Backbreaker ¡Oh, papá! ¡Viligo internacional! ¡Viligo internacional! ¿El tejano no debería estar En el equipo de Estados Unidos? No, espérame tantito Caray ¡Texas perteneció En algún momento A nuestro México, papá! ¡Pero estás atrasado De noticia! ¡Claro que sí! Y arriba Santa Ana Y el 3x1 Técnica de la Gandaya Haciendo de las suyas Observen cómo lo patea Y ya llega el Mesías A hacerle el paro Como dirían en la Doctores Arriba el 06720 Y aquí lo tienes Gran son Arturo Rivera Los dominadores son ahora Los mexicanos Los mexicanos Pero por momentos Por momentos Es una batalla De las más sordas ¿Por qué? Porque el luchador estadounidense Normal y nominalmente No es tan espectacular Son de lucha más resia Lo de ellos es el trompo La destrucción Entonces ustedes de repente No ven Que hay abuelos, etcétera Es lo normal Hernández Qué bárbaro Qué físico Johnny Mundo Bueno El hijo del fantasma Tomó la bandera De los Estados Unidos Y la arrojó Claro La tuvo que haber quemado Jesús La tuvo que haber quemado Mira nada más Te botaron en la escuela de Y todo lo que gastamos En la educación De este público Y la tuya Sí, hombre Por favor Una bandera es De respeto De eso Claro Ahora Ustedes son muy respetuosos Todas las banderas De la América En el Atlante Ya ni existen Segunda división Tercero Quién sabe en dónde Está ese equipo Arriba El América Y viene el escupitajo Por parte del Mesías Sobre este Es el hijo del fantasma El licenciado En relaciones internacionales Por parte de la Nahua Papá Muy bien Pues entonces Entonces ¿Quién va a retar a quién? Se están poniendo de acuerdo El hijo del fantasma Dice Los tres Me parecen Grandes ciudadanos Norteamericanos Estadounidenses Y yo ¿Por qué no? ¿Por qué me deja fuera del cartel El fantasma? ¿Qué? ¿Qué pasó yo? Mira El Mesías Ya se molestó Ya lo histerizaron Y ahora ¿Quién va a detener A este malvado? ¡Bum! Le estalla El Mesías Punch ¿Ve cómo quedó el hijo del fantasma? Un solo golpe Un solo golpe Como aquella canción Que interpretaba la tariaco ¿Y no? ¿Cuál es? Acaba de una vez De un solo golpe Ay, diciembre me gustó Pa' que te va Ay, ay, ay Acábame de matar Pa' que me dejas herido También dirían por ahí Pero Trasladamos las pupilas Al paralelogramo Rectángulo equilátero O sea, al cuadrilátero Con historia y tradición De la caravana Estelar triple A Bien, este que es el hijo del fantasma Haciendo travesuras Desde el año de 1983 Las tijeras voladas Son sensacionales Ahora el hijo del fantasma Sobre El auténtico Mesías El hombre que viene directamente Desde Puerto Rico Con las patadas Sale, sale, sale Va a volar Va a volar Va a volar Saca el pasaporte Para subir al cielo Pero llega Hernández A bajarlo de la nube Rivera Pues todo indicaba Que tomaba vuelo El hijo del fantasma Pero Hernández tenía otros planes Para el rey de chocolate Vea nada más La fortaleza de este hombre De veras que es admirar Yo me imagino un luchador Cuando está lesionado Lo que es sentir La desesperación Vámonos Estel Tomaidaka Hernández Es que el tejano Tiene un físico A ver Que él está Algo Las tortillas Las tortillas Que aventó Ya se las devolvieron Las aventó el Mesías Se las comió Hernández Y bueno Pues ya lo derribaron Y ahora tejano Se va a quedar Con Johnny 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 Mundo Una patada Y ahora En su guía El Springer Perfecto Me parece genial Lo que está haciendo Johnny Mundo Se han visto En otros lugares Como en Los Ángeles Han luchado En otros lugares De este planeta Tierra En Chile Me parece que también Se encontraron Cero miedo Cero M Es lo que dice Nuestro público Y aquí está Johnny 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 Mundo Que no le importa Lo que diga El público mexicano Porque para empezar Ni les entiende nada Por favor Si este hombre Estudió también Español Francés Alemán Y hasta Portuñol Viene con la patada Hacia el frente Johnny Mundo Una auténtica figura De la lucha libre Internacional Lástima Lástima Que esté representando Al otro bando Viva México Viva México Impresionante Pentagón Cuéntale ya Tirantes A la una A las dos Pañales Viverón Y aún no sabemos Quién es el papá Rivera Pero ya preparan La papilla Lo importante Es que la criatura Toma A fin de cuentas Y se llaman Inmundo Algo tiene Mira Una tortilla Lo distrae Y le da Tremendo descontón Responde Pentagón Es el duelo De A ver Quien saca Más mañas Le enderezó Medio oído Los dos Se patean Los dos Van al suelo Hay equilibrio Y donde Que el cero miedo Es un costalito Mañas Compadre Definitivamente Aquí está el público De México Apoyando a los mexicanos Hijo de fantasma Tejano Junior Y Pentagón Junior También Cero miedo Sean Hernández Retando Pero con La caballerosidad Que lo caracteriza Extendiéndole la mano Para hacer una lucha limpia Pero no se la quiso dar Y entonces vamos De dicho A los Esa es limpieza Para ti Esa es limpieza Leo Es que te ofrecen la mano No se vale Rivera No se vale No más por educación Te ofrecen la mano Se las das Y se llevan El reloj El coche Y hasta tu lady En una de esas Vámonos de vértice A vértice La patada es buena Por parte de Hernández Este gladiador Sensacional Que está ya en la tercera Dice Puede ser el fin Viene el golpe De taquete O de manaita Directamente Ocia el pecho Por parte del hijo Del fantasma Después de cuatro meses Regresa a su casa A la caravana estelar Triple A Rudo, rudo, rudo Rivera Lo aturde Con un aplauso Ahí a la altura De los oídos Y el fantasma A mí no me la haces Reza Va a volar Ahora sí Lo veremos Creo que no Y creo que yes Que tope La flecha Muy al estilo De este fantasma Sensacional manera Muy bien Por el hijo Del fantasma Pero la lucha Sigue Pareja Casados Johnny En esa rivalidad Que traen Desde la copa Del mundo Me parece que ahí Nace Pentagón Contra el Johnny Y ahora bajaron Es ilegal Tomar el cuero cabelludo No sé si lo sepas Leorriano Ahora resulta Que es ilegal Ya baja De dos rayitas A tu volumen Zúñiga Y también pegar Con el puño Es ilegal 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 Les diría la rola Va a volar Va a volar Ahora sí Tejano Saca el pasaporte Para subir al cielo Torre de contra Permiso para despegar 18 firmativo Vuelo 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 Sensacional Rivera Quedan dos En la escena Los del duelo Casado El que es campeón Del mundo Johnny Mundo Buena reiterativo De aquí Con un codazo A la altura Del cuello Y otro A la altura De la quijada Vámonos Y es Pentagón Se va a volar Pero Johnny Mundo Como que ¡Ah! Sí le tenía preparado Algo ¡Caray! Y ahí está la respuesta Ya regresó Johnny Mundo Al cuadrilátero Se va sobre 0M Pretende entretejerlo Para 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 Driver Ahí está Este no es El Pentagriver Es una variante Que él tiene Que llama Fear Factor Y entonces está Fear 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 de miedo Fear Factor No soy el mejor Fear Factor Bueno eso sí Fear de chela Pollito Chicken Gallina Hell Lapis Pencil Cuartador Y ventana Window Es lo que me dijeron En el Kindergarten Vámonos ya con este Que es el impresionante Johnny Mundo Sobre Pentagón Ahora sí Vámonos Dándole la vuelta Al mundo Impresionante Lo que está haciendo Johnny Mundo Ya lo tiene Y ahora viene Con Starship Pain El movimiento El movimiento de firma De Johnny Johnny 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 Señoras y señores We are the champions Para que lo entiendan Todos En el Orbe Porque nos escuchan Y nos ven Allá en Denver En Houston En Los Ángeles En Texas Señor Fantasma Tengo noticias Para usted Perdieron Esto no se va a quedar así Claro que no México Se va a quedar hinchado El orgullo rudo Y el orgullo De los luchadores Mexicanos Uh la la Ah Uh la la Claro que sí Uh la la Pero tanta medicina Liz Opec Sí Yo creo que la La medicina Causó daño El equipo Trump Está hacia adelante La verdad es que esta es La tercera vez que veo A Mesías Llevar a su equipo La victoria De forma consecutiva Calma Está enojado Fantasma Está enojado Tejano Y está enojado El público también Porque ganó El equipo estadounidense Mira Tal vez Solo para consolarte A ti Y a los técnicos Si Pentagón Hubiera clicado Su Pentadriver Estaríamos hablando De otra cosa Oye ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo viene A provocar A la licenciada Peña A hondearle La bandera De Estados Unidos A la presidenta De triple A Lo que habla De que este hombre Vive con un rencor Malvado Es un tipo Malagradecido Y yo lo he escrito Donde tengo Una columna Es un malagradecido Este tipo No hermano En el mejor periódico De todo el planeta Tierra No voy a decir Marcas Pero es el mejor Bueno Johnny Mundo Quiere Micrófono Quiere hablar Hello Johnny Mundo Quiere hablar Hello Dice que es mexicano El micrófono Por eso no funciona Les va a decir unas pocas palabras Tres cosas Que son Muy muy El mejor Hernández Mesías Y yo Somos Somos Los mejores Y ahora Todo lo que veo En el ring Es basura Todos los que están En el ring Son basura Especialmente Pentagón Junior Un grande Una gran bolsa De basura Y si eres el campeón latinoamericano Me da risa Y si eres el campeón latinoamericano Y si eres el campeón latinoamericano Pero lo más importante Voy a tomar Tu es el campeón latinoamericano Y tomar Tu título Qué feliz estoy Porque ustedes Están tranquilos Yo me voy 12-12 Cambio y fuera Señoras y señores Gracias Ya no tomes Esto fue Lucha Libre Triple A Te pone muy feo